Los integrantes del Club Adulto Mayor y la frontera de San Vicente terminaron un proyecto de hidromasaje. Los beneficiarios de este programa fueron 20 integrantes de dicho Club Adulto Mayor. Pero, ¿qué tan importante es este proyecto? De ello nos cuenta Isabel Cabello Soto, integrante del Club Adulto Mayor y la frontera en San Vicente de Tahuataua. Bueno, en realidad fue un proyecto muy beneficioso para el Grupo Adulto Mayor, ya que muchas, en realidad la primera vez que vinieron no le veían el beneficio, o sea, no sabían el beneficio, pero ya una vez que estuvieron acá en el local y fueron atendidas muy cariñosamente por don Jorge y la niña que hacía los masajes, y que no me recuerdo muy bien el nombre en este momento, muy amorosa, muy amorosa y una delicadez estupenda. Y los socios fueron muy contentos los que fueron atendidos. ¿Recomendable? Sí, 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 recomendable, muy recomendable para, bueno, para adultos mayores especialmente, porque en realidad es una etapa de la vida en que uno está más estresada, lo otro, para la circulación, que eso también es beneficiosa. Y, bueno, el hidromasaje es espectacular. 20 del grupo es de 45, pero ojalá que si volvemos a postular y tengamos la suerte de volver a ganarnos este proyecto, me gustaría que se integraran los demás. Bueno, aquí le daría las gracias a don Edison Toro, que él fue el que nos ofreció este proyecto, y, bueno, y a Francisco. Francisco, que es un jovencito, pero muy cariñoso. Y, bueno, y a Jorge, que igual es un niño, un joven, no niño, un joven muy, que recibe muy bien. Así es que para ellos también las gracias. Así que ojalá que podamos volver a encontrarnos en otra oportunidad.